Este mes de mayo, Caóticamente Creativo cumple un año de estar aquí en YouTube, así que quiero invitarte a ser parte de esta celebración activando una nueva sección en el canal, en la que nuestra opinión y nuestras experiencias como personas TDA sean compartidas en este espacio en forma de videos cortos. Periódicamente compartiré algunos de sus comentarios para poder ser la voz de todos nosotros, porque casi nadie, muchas veces, ni siquiera nosotros mismos, hablamos de lo que vivimos. Tu voz en Caóticamente Creativo busca visibilizar las situaciones, los desafíos, las experiencias y, claro, las bondades de ser como somos, porque está bien ser diferentes. Y observar y aceptar nuestras diferencias puede ayudarnos a deshacernos de nuestros miedos y prejuicios, fomentando nuestro autoconocimiento y nuestro auténtico desarrollo, lo que puede facilitarnos mucho el lograr aquello que solo nosotros podemos hacer. Depende de nosotros romper el paradigma que existe alrededor de esta condición, mal llamada trastorno por déficit de atención y demostrarle al mundo de lo que somos capaces, porque el TDA es mucho más que solo nuestras dificultades y los problemas que genera el no aprender a gestionar nuestra manera de ser. Hasta ahora, la medicina no ha contemplado que hay muchas virtudes aprovechables y cualidades necesarias para el progreso humano en nuestro cerebro distinto. Nuestro potencial está en nuestras manos y debemos de ayudarnos entre nosotros para aprender a aprovechar nuestras fortalezas, en lugar de recriminarnos por no encajar en una normalidad a la cual no pertenecemos, porque de nada sirve acudir a terapia o tratarnos con fármacos si lo hacemos ignorando nuestra naturaleza distinta y suprimiendo nuestras diferentes cualidades y necesidades. Así que considera que tenemos el poder para escribir nuestra historia, una historia distinta, y que juntos podemos hacerlo mejor. A la par de esta nueva sección, quiero invitarte a ser parte de los directos en los que intento expandir y profundizar la conversación, para llegar a aquellos temas y vivencias relacionadas con la experiencia TDA. De igual manera, integraré a todo esto los resultados de las encuestas que haga en la pestaña de comunidad. Espero que se encuentren muy bien y muchas gracias por todo el apoyo. Contar con ustedes alimenta mi motivación para seguir siendo su voz aquí en Caóticamente Creativo. Yo soy Nacho, te invito a suscribirte y activar esa campanita porque a partir de ahora estaré subiendo un video cada semana.